¡Ey! Muy buenas las tengas todos mis enemigos, estamos en un nuevo video, estamos hoy en Crash Royale Hoy inicio de semana, lunecito, hermoso y chulo, ah que hermoso y chulo Pero bueno, estoy en Crash Royale en el cual voy a jugar con suscriptores, es día de jugar con suscriptores Estoy grabando viernes porque el viernes les avisé, les puse un mensaje en la mañana y no sé cuándo Que a las 7 de la pura tarde hora México iba a empezar a grabar y jugar unas partidas con ustedes Así que con los que estén los que voy a jugar, solo hay 4 en línea Así que según yo es en batalla amistosa y... pero bueno, antes les voy a enseñar mis cartas Tengo la mosquetera junto al mecha, al duende de lanza, las flechas, el príncipe, la valquiria, el gigante y la bola de... Deja de subir el volumen, la bola de fuego Aquí me faltó nada más una carta que viene siendo esta para completar en mazo el de arena 3 Pero no pude, vamos a poner aquí en... Ah, batalla amistosa Podrás vencerme quizás Pero sí, hay que esperar Ah, lo bueno que ahí se dice línea, a ver quién, quién... ya Vamos a empezar porque todos va a ser al azar El vicio yuto es que me van a meter la riata, güey Me van a meter la riata, güey Yo lo... yo lo sé que van a meter la riata Es que ve... hice una... hice un crew y ve SFQ Trae 1827 de... No, ve... vean No, no puede ser, güey No puede ser, güey No, 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 no mames Neta que me van a hacer mierda Y completita Sí les avisé, bien Y hay muy pocos, a las puras 7 empecé Iba a grabar con alguien Iba a empezar con... Ay, no mames, no mames Iba a empezar con Sol Rack Así se llama su canal Pero no se pudo por la cosa de que... Pues... No pudo abrir Sky y tantas cosas Porque íbamos a grabar por medio de Sky, güey Todos sí, todos sí íbamos a estar más por medio de Sky Íbamos a estar, güey No mames que me está haciendo mierda, güey Es que no se vale Estoy jugando con güeyes De mi clan que tienen un chingo de... Con un chingo... Es que ni siquiera he tocado sus... Sus... Vean, 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 vean Ay, así que ya toqué una Ya toqué una Así que no hay tanto pedo, güey No hay tanto pedo Ya... Ya con tocar una me doy, güey A ver... ¡No, no, no! ¡Hijos de puta! ¡Ey! No se vale, güey La neta, esto no se vale ¿Por qué tuve la idea? Es que estoy todavía en arena 3 Y no aumentado en arena Todavía no aumentado en arena Sigo en la misma arena 3 Y es que me ha costado mucho Porque me falta una carta Casi no he jugado Casi no he conseguido más cofres Y no quiero que se dejen, la neta No quiero que se dejen ¿Y qué es esto? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso a las mamaditas, güey? La verga, no mames No, no mames Es que me va a hacer mierda Como que... No sé si se está dejando O qué pedo con su vida Pero no quiero que se dejen La neta No quiero que se dejen Vamos a dejar... No, es que me va a hacer mierda Ya con esto me va a hacer mierda El hijo de... Es que no se vale, güey No se vale Yo que quiero jugar tranquilo con ustedes Es que no quiero que se dejen, güey No quiero que se dejen Que no entienden, güeyes Alcanza, 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 alcanza Puta madre, güey Ay, ya ni pedo Que me derrote el puto No, es que no Yo no, 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 no No quiero que... Ay, güey No sé, yi, yi, yi ¿Qué mierda son, güey? ¿Qué mierda son, güey? No, la neta No, 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 no A ver Siler Bueno, voy a buscar de game Porque este, güey No sé quién de todos Tiene unas cartas tan chingonas Que te hacen mierda así, güey Vi una Vi una, güey Con un güey No sé de este clan De que hice una estrategia Tan rápida, güey Pero estrategia súper rápida Que le derrotó Al güey en menos de 30 segundos Bueno, no se imaginan Lo rápido que lo derrotó A ver La mosquetera Que puede atacarlos De alto puede atacarlo Bueno, no, no, no Por el otro lado, puñetas Ay, qué idiota está Y es que no pueden tener Un mazo decente Para... Contra mí Es que me va... No, mames Le voy a poner La viol... No, es que no puedo poner Ah, no Sí puedo poner violación O algo así En el video La violación De Siler En 4K 3D Bla, 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 bla No sé Qué tantas pendejas Estoy diciendo Ay, no mames No mames ¿Qué es esto, güey? Dígame qué es esto Y todavía es lo que te ponía O sea Pone a un güey Que lanza rocas Tócate los huevos No, tócate los huevos Tócate los huevos Sí, sí Tócate los huevos No, 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 no Mames Ay, Dios mío Ayúdales tú, güey Ayúdales No mames No pueden ser más decentes Y ponerse cartas normales Por favor Es que... Es que... Ustedes saben, ¿no? Uno Toby es noob Y Toby cuando sea pro Van a ver hijos de su madre Van a ver, cabrones Cuando sea pro Y ya Tengo 4 espectadores Viéndome Cómo me meten La reata Estos güeyes Bien y bonita Yo no sé cuántas Vamos a jugar Pero es porque Yo no sé por qué No me derrotan Rápido, güey No entiendo Bueno, hay que lanzar Cartas al idiota Cartas al idiota Porque ya no sé qué hacer El pinche gigantote ¿Cuánto daña el güey? Casi nada El... Casi no daña tanto El gigante Yo no veo que dañe mucho, ¿eh? Daña normal Es que no... Ni siquiera me he podido Acercar mucho al güey Tengo el Itzir por 2 Una de huevo acá Vámonos A la mosquetera por aquí Hijo de tu pinche madre No mames Es que no me la creo, güey Cómo me están tratando Vean, 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 vean Vean, vean, vean Vean, vean, vean A la virgen No, es que no me la creo No, 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 es que no mames No, no, no Son puras putas mamadas, güey Son mamadas En este video no sé cómo le voy a poner, güey Creo que le voy a poner la viola No, ve Me hicieron mierda Luego, luego La violada de Siler Creo que la voy a poner Porque neta me Me acaban de violar Bien bonito, güey Bueno, este no No sé por qué se dejó No sé por qué Me derrotó otra Me derrotó otra Por sus huevos, güey Es que no No me la crees Wow, es que no, no, no Es que no, no, no No sé No, no, no A ver, ¿quién? 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 ¿Sabes? No, mames Help A ver, vamos a jugar con este, güey Ve perfil ¿Contra quién? ¿Contra quién? No, es que Dale, dale, Fai Dale, Zorlac Dale, Zorlac Zorlac, tú eres el que sigues, güey Otra vez, Wondergamer No, es que Vean los güeyes Hasta dónde están Tiene Mil novecientos No, no, no Es que La idea es que Es que Siler gane O que me violen también Olen Es que no No, 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 no No puede ser A ver Bueno, ahora sí Ya estoy jugando con Zorla Este güey que les digo Que es youtuber Pero no, mames También Tiene mil ochocientos cuarenta y siete No, güey Otra vez me van a hacer mierda, güey Nuevamente Sí, le Ey Pero es que no quiero que se dejen, güey No quiero que se dejen para nada Para nada No, no quiero que se dejen, la neta Pero bueno Ya veo que no se dejaron los pinches Vámonos aquí Vamos Pinche Valkiria Ay, no es la Valkiria Qué pendejo Ah, puta madre Ahí vienes Ahí vienes No, ahí estoy Ve, la lanza Luego el dragoncito La 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 babosa está atacando Por el otro lado Vamos a lanzar A este güey por aquí Una Maka por acá Porque el meca No puede hacer nada En contra del pinche dragón No tengo a nadie Que atacar En contra del dragón Qué mierda Qué mierda Ay, qué bueno Vamos, vamos Hijo de tu puta madre Ah, qué bueno Que lo voy a derrotar primero No, no es cierto No No puede ser Hablando de que De que me hicieron mierda Me están haciendo mierda todos Creo que voy a Inviciarme más en este juego Y van a derrotar a la Valkiria No puede ser Vaya Vaya, vaya Sí le voy a poner el título La violada de Siler Sí le voy a poner Aunque me metan Copy Aunque me metan mierda Y poco más Le voy a poner así La violada de Siler Qué, qué, qué pedo ¿Por qué me está? ¿Qué? ¿Por qué me metió esto? No mames Vamos a meter al gigante Por aquí No, güey No, es que no me la creo No, 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 mames No, bueno, sí me la creo Porque sabía que si iba a grabar este video Era porque me iban a hacer mierda pura, güey Me iban a hacer caquita Yo ya lo sabía, güey Yo ya sabía que iban a hacer caquita dura, güey Y ataca otra vez con el pinche príncipe Vas a ver, güey Vas a ver A ver, mete a este güey No, pues ya me hizo mierda, güey No, ya No No No, no vengas, güey A mi torre, no Ay, qué buena, eh No, ya no puedo hacer nada, güey Ya no puedo hacer nada, güey No, sí Me voy a enviciar más en este juego Van a ver Y me la van a pelar, hijos Me la van a pelar, hijos Ya, y no me digas que esta cosa derrotó Sí, lo sabía No, creo que vamos a acabar este capítulo aquí Porque ya no quiero que me violen más Ya fue mucho, güey Ya Ay, güey, vamos a jugar Es que no mames Ay, no mames Me pasé un poco así ¿Contra quién? A ver, el último Contra Wander Gamer Que es con el único Que, ay, cabrón Me poco Con el Wander Ya la última Ya la última que juegue La neta Porque ya Ya fue mucha violada De su parte Neta Ya ha sido mucha la violada, güey Mira qué bonito está ese escenario Muy colorido Muy colorido Como que ya se pusieron Con sus mazos de De Ay, güey Vamos a balanzar este, güey Como que ya se pusieron con sus mazos De rango 3 O algo así Porque Para lo que veo Se están dejando un poquito, eh A lo que veo Que se están Pero eso sí Ellos como tienen más nivel En todos sus Monstritos Como ven Esta la tengo Este nunca la tengo En 2 Yo la tengo en 1 Los duendecitos Eso los esqueletos Lo tienen en 7 La Valkyla La tienen en 4 Imagínense, güey Imagínense La violada que me están poniendo, güey Yo no quiero Y ahí El caballero lo puso atrás A la izquierda, güey Lo tenía que poner a su izquierda Bueno Sería su derecha Bueno Sí, sería su derecha Vamos Ah Pero sí era su Ay, qué pendejo estoy, güey No Ya valí, verga Ya valí, verga Vamos, vamos Valí, verga Ay, sí La cagué Está útil Es que no tengo cartas suficientes Como para derrot Vean 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 La mierda que me hicieron Ya Aquí vamos a acabar este capítulo Porque ya siento el ano Muy, muy grandote La neta Siento el ano Muy, muy grande Esto Ya Bueno, mis silencios Ya vamos a acabar este 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 pinche video Porque ya Me duele el puto ano Me duele ya el ano Pero bueno, mis silencios Espero que les haya gustado Mucho este video Que Tengan un bonito Inicio de semana Que se suscriban Si eres nuevo Que les des like Y que lo compartas Con todos Y nos vemos Hasta el siguiente Video violado Adiós 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 ¡Gracias!